Hola a todos, somos Wels y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast La huérfana, primer asesinato, una película de William Bren Bell disponible en cines. Nos encontramos ante una precula de la película de La huérfana, que fue estrenada en el 2009. Y en esta ocasión descubriremos cómo Lena, la protagonista de la historia, comienza su maligna andadura tras escaparse del hospital psiquiátrico ruso donde estaba internada. Como ya sabíamos por las películas anteriores, Lena tiene una enfermedad que le hace parecer una niña a pesar de tratarse de una mujer adulta, lo que le permite hacerse pasar por Esther, que es la hija desaparecida de una familia adinerada estadounidense. En esta ocasión, entre el elenco principal, encontramos a nuestra protagonista, una actriz que hace un papel espectacular, tenemos a Isabel Fuhrman, quien es acompañada por esa madre también raruna como ella, como esta protagonista, interpretada por Julia Stiles y su marido interpretado por Roshif Sutherland, hijo del popular actor Donald Sutherland. Perdona. Creo que pasa algo raro con Esther. ¿Quieres contarme algo sobre el tiempo que estuviste fuera? ¿Cómo es posible? Hace cuatro años aún dibujaba monigotes. El comportamiento de Esther ha sido muy errático. Hola, mami. Gracias, mami. Ya lo sé, mami. He observado algunas incongruencias. ¿Qué quieres decir? Diría que está actuando. Si no eres Esther, entonces ¿quién eres? Como decíamos, la película está dirigida por William Brent Bell, quien anteriormente se dirigió, podríamos decir que destacó por esa saga de The Boy, que tiene dos partes, The Boy y The Boy, La maldición de Brams, que son dos películas que pasaron sin pena ni gloria por la cartelera. Como creo que pasará esta huérfana. No creo que encuentre papá y mamá entre el público. La película, precuela de la huérfana, estrenada en 2009, como decía Fargo anteriormente, cuenta con unos recursos de producción que nada tienen que ver con su antecesora, ya que, bueno, estamos hablando que la película dirigida por Jaume Coleserra contó con un presupuesto de 20 millones de dólares norteamericanos, mientras que la precuela que tratamos hoy, dirigida por William Brent, como decíamos, apenas ha contado con 500.000 dólares para desarrollar esta historia centrada en el origen de Esther, la huérfana protagonista de estas dos cintas. Lo primero que tendríamos que destacar aquí, quizá sea la descomunal paga que recibiera hipotéticamente Jaume Coleserra por realizar la película de 2009. Digo esto porque resulta inexplicable el nivel de producción en comparativa cuando ponemos los dólares de por medio, ¿no? Porque, en mi opinión, se ha sacado muchísimo más partido a estos 500.000 dólares que al primer presupuesto inicial, ¿no?, que manejaba Jaume Coleserra. Hay que destacar que ninguno de estos dos directores ha logrado llevar a cabo anteriormente ninguna película destacable. Quizá sea también una consecuencia de guiones muy pobres, la verdad. Porque es como el que nos empaquetan con esta nueva entrega de la huérfana. Y es que es aquí donde más sufre la película. Resulta que el guión es tremendamente malo, no podemos decir otra cosa. Y ya no solo por lo predecible que resulta todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Todo incluido ese cambio de dirección en la historia. De verdad que, pues bueno, se ve venir todo lo que está por suceder. Y bueno, pues es tan malo el guión que parece, pues incluso su intento de prólogo, pues termina siendo un panfleto tan malo que no da ni para instrucciones de montaje de un mueble cutre de Ikea. Efectivamente, pues yo estoy de acuerdo contigo. Wells, creo que se trata de una película palomitera, que te mantiene entretenida, pero sin muchas más pretensiones. Para mí sí que la película tiene un giro de guión que sí que me resulta destacable. Se produce más o menos a mitad del metraje. Y es justo en el momento en el que estás empezando a pensar que el argumento no puede estar más trillado, ni la película puede ser más predecible. Pero gracias a ese giro de guión, pues cobra un poco más de interés. Sin embargo, el giro es tan radical que consigue que la película, pese a ser una película de terror, termine convirtiéndose de manera involuntaria, me parece, prácticamente en una comedia. Porque personalmente a mí me ha provocado muchas más risas que sobresaltos. Pero muy involuntariamente. Eso no es un mérito de la película, sino un demérito que termina jugando a su favor y por lo menos te saca alguna risa que otra. Y bueno, pues a pesar de la buena interpretación de sus protagonistas, considero que los personajes también son muy pobres y, como decíamos, la historia en general es muy floja. Y, no sé, esto tiene que ver tanto con su escueto presupuesto, no tiene tanto que ver con esto, sino más con las pocas ganas de ofrecer un producto de entretenimiento real. Yo entiendo que, bueno, a ti te ha entretenido, a mí me ha entretenido también. No puedo decir que he deseado salirme del cine en ningún momento, porque sobre todo cuando algo es muy predecible, te sientes como Jessica Fleche resolviendo asesinatos. Entonces, pues bueno, sin más por ahí, tampoco considero que ese esmero, como bien decía antes Fargo, pues queda muy pobre y terminas echándote esas risas y, bueno, pues terminas agradecido por ello y ya está, poco más. Además, creo que se ha sacado muy poco partido también al verdadero origen de Esther, ya que la película está inspirada en una historia real que supera con creces lo terrorífico de aquello que nos cuentan aquí. Creo que algunos de los detalles de la historia real, ya que esto, bueno, pues parece ser una true story, además de espeluznantes y terribles, estos habrían contribuido a enriquecer de alguna forma un poco más el personaje de Esther, que más haya de ser una adulta con aspecto de niña pirada, pues plantea pocos más misterios. Termina siendo un personaje muy pobre, la verdad. Tengamos en cuenta que la historia real que inspira a esta película, entre otras muchas cosas macabras, presenta a una secta de por medio que podría haber dado mucho juego para construir un personaje mucho más sólido e interesante. Pues completamente de acuerdo contigo, Welsen. En mi opinión, La huérfana, el primer asesinato, es una película sin grandes pretensiones, como decía antes, no pasa de ir más allá de entretener. Tiene un guión muy flojo, inverosímil y una puesta en escena, la verdad, poco destacable. Aún así, como bien has mencionado antes, yo también destaco la buena interpretación de las dos protagonistas principales. Tanto Isabel Furman, que hace el papel de Elena, como Julia Stiles, en el caso del papel de la madre. Creo que las dos actúan muy bien y, bueno, es de lo poco destacable que tiene la película. Isabel da mucho yuyu. Además, creo que se trata de una película que es más apropiada para la pequeña pantalla que para el cine. De hecho, en Estados Unidos sucedió así. Se estrenó simultáneamente tanto en cines como en Paramount, siendo muy discreta la distribución en salas y teniendo una audiencia mayoritaria en televisión. Y es que creo que está más pensada para esa pantalla. Pues poco más que añadir a todo esto. Simplemente, pues quizá decir que esta película, en manos de un buen cineasta, una directora un poquito más entrenada, pues podría haber sido una película terrorífica. Pero bueno, lamentablemente termina siendo una parodia de sí misma. Y, pues bueno, lo que decíamos antes, lo que es peor de todo esto es que no tiene intención de serlo. Yo le pongo un 4, lo cual no significa que una vez que llegue a plataformas nos sirva para rellenar una de esas tardes o noches donde a uno no le apetece pensar demasiado o simplemente nada. Pues yo en este caso estoy de acuerdo contigo, Wells. Le pongo también un 4,5. Aunque, como dices, la recomiendo, sí, pero solamente, pues eso, para ponértela de fondo tras una sobremesa de fin de semana donde si te viene el sueño, pues no pasa nada porque cuando te despiertes vas a saber perfectamente por dónde iba la película. Bueno, pues una vez que hemos compartido nuestras opiniones con vosotros, nos encantaría que vosotros también nos contaseis qué os ha parecido la película, si tenéis la oportunidad de verla, ya sea en cine o en plataformas posteriormente. Y lo podéis hacer, como ya sabéis, en las diferentes plataformas de escucha o a través de las distintas redes sociales como Instagram o Twitter. Así que, bueno, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Que así sea, Fargo. Perfecto. Chao. Chao.